El noticiero es presentado por The Boxing Showcase y The Aquino Destinations. Hola mi querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, los saludos a su amigo Ernesto Amador, como siempre con un enorme placer de trabajar para todos ustedes, la verdad que muy contento de servirles en este viernes sabroso ya dieciocho de marzo, vámonos con las noticias en No Puedes Jugar Boxeo, nos vamos con los pesajes en la velada que presenta Top Rank a ayer en Nueva York, por supuesto, llena de vitamina F, Berlanga, Edgar Berlanga, ciento sesenta y siete punto cuatro, mientras que Steve Rolls, ciento sesenta y siete punto ocho, el rival de Triple G. Hablemos de Sander Sayas, el prospecto del año doce cero número caos de San Juan, Puerto Rico, dio ciento cincuenta y dos punto seis contra Quincy Lavais, que dio nada más ni nada menos que ciento cincuenta y dos punto seis, exacto, esto será ocho rounds en los nada más ni nada menos que las ciento cincuenta y cuatro libras. Ojo con John Bousa, que tiene dieciséis cero siete locaos, ciento cuarenta punto dos, frente a Tony Luis, que dio ciento cuarenta punto ocho. Bousa, grábense el nombre, una velada llena de talento boricua. A ver, vean este momento, raza, tan tenso, el cara a cara de Edgar Berlanga, y el canadiense Steve Rolls. Aquí el video. Y bien, nos vamos a Dubai, sí, de Nueva York a Dubai, porque Sony Edwards, donde estará muy atento nuestro queridísimo Ray Martínez, dio ciento once punto tres libras, y Mohamed Wasim, ciento diecisiete punto once, por el campeonato mundial Mosca de la FIB, sí, ojo, este puede ser el siguiente rival del Ray Martínez, el con todo, menos con miedo. También estará peleando allá Regis Progras, ciento treinta y ocho punto nueve, y Tyron Makina, gran peleador, ciento treinta y ocho punto cinco. Esto es eliminatoria súper ligera, o súper ligero del Consejo Mundial de Boxeo. Así es de que pendientes de lo que estaba pasando por allá en Dubai, también en Doheny, ciento veintiséis punto uno, y César Juárez, ciento veinticinco punto nueve. Allá está nuestro querido Mauricio Laimán, un fuerte abrazo, querido Mauricio, hasta Dubai, como dice él, camina por la mañana, y qué rico es caminar por la mañana. Ojo raza, Arthur Beterbiev, y Joe Smith Jr. tienen ya prácticamente un arreglo, un acuerdo, para un combate unificatorio, en el peso muy pesado, las ciento setenta y cinco libras, el dieciocho de junio, tres días después de mi cumpleaños, para que se acuerden, allá en Nueva York, por ESPN, tres cinturones de las ciento setenta y cinco libras en juego, el otro título se estará disputando entre Bivol y Canelo Álvarez, así es de que, si Canelo y Bivol disputan el del AMB, tenemos consejo, organización, y por supuesto, federación, y Probellum, felicidades porque firma a otro boxeador elite, Probellum, va bien, del hombre Richard Schiffer, al que le mandamos un saludo, fíjense, Jack Catterall, firmó con Probellum, después de hacer una de las peleas más polémicas, pero más vistosas, en lo que va del dos mil veintidós, en mi óptica, y en mi opinión, al ganarle, nada más dinámicos que a Josh Taylor, por todos los títulos de la ciento cuarenta, esta actuación, le valió, por supuesto, la firma con Probellum, que está haciendo bien las cosas, trabajando con nuestros amigos de Nicaragua, Rosendo Álvarez, al que le mandamos un saludo, maravilloso, hasta Nicaragua, Nicaraguita, y vámonos a Los Ángeles, California, porque Golden Boy tuvo pesajes también, la estelar de la noche, Alexis Rocha, frente a Blair de Flair Cops, ciento cuarenta y seis punto, punto ocho, sí, están en el huerta, hay que recordarlo, y Blair Cops ciento cuarenta y cinco punto seis, recordemos que se cayó la pelea de Virgil Ortiz, y la estelar ahora es Alexis Rocha, el ex, frente a Blair de Flair Cops, el Bully, se acordarán de Melikusiev, frente a David Segarra, el Bully dio ciento setenta y uno punto seis, y por su parte, Segarra ciento setenta y dos libras, McKinson, quien era el rival en su momento de Virgil Ortiz, dio ciento cuarenta y seis, y Alex Martin, ciento cuarenta y siete, así es de que, también hay que mencionar, y muy especialmente, a mi compañero de establo, Alejandro del Pimpón Reyes, de nuestros amigos de Westside Boxing Club, que dio ciento treinta y nueve punto seis libras, y va frente a Daniel Evangelista, un veterano, un veterano que dio ciento treinta y nueve libras, ciento treinta y nueve punto seis, este Daniel Evangelista estaba llamado a hacer grandes cosas, pero cuidado, es un calador peligroso, y hacer una película de Hollywood apareció. Nos vemos con nuestros amigos de Sanfer, mi familia de Sanfer, pesaje, raza, bueno, en la ceremonia de pesaje de este viernes, el primero en aparecer fue el chon, se pena, sí, señores, señores, se subió a la romana, muy seguro, y dio ciento cuarenta exactas en la división de los súper ligeros, a ver, después vino el verdugo Pérez, que subió a la báscula, desnudo, encuadrado, pues, y dio ciento cuarenta, así es de que, ¡ay, tiro! ¡Ay, tiro! Y, racita, les adelanto, que se viene un evento maravilloso en la Ciudad de México. El veintiuno de mayo estarán haciéndole un homenaje a Nacho Beristain, sí, a Nacho Beristain, que ha creado más de treinta y tantos campeones del mundo, pero esa noche peleará Julio César Chávez, frente, nada más y nada menos que a Zaragoza, a Dani Zaragoza, al que le mando un abrazo cariñoso. Juan Manuel Dinamita Márquez, con el nieto de Mantequilla Nápoles, sí, el Dinamita regresa, estará también Edgar Sosa, estará Cristian Mijares, el travieso Arce, Humberto, la chiquita González, así es de que pendientes, mi querida familia, de No Puedes Jugar Boxeo, de lo que se viene el veintiuno de mayo, allá en la Ciudad de México, en la Plaza de Toros, debo decir, en la monumental Plaza de Toros, México, donde No Puedes Jugar Boxeo tendrá cobertura especial. Hasta aquí las noticias del día de hoy, mucho pesaje, mucha noticia, y mucha cosa buena en el boxeo, y les quiero pedir que nos sigan en todas las redes sociales, arroba NPJ Boxeo, suscríbanse al canal de YouTube, no puedes jugar boxeo, pero sobre todo nunca olviden que se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas, y hasta la barbie, pero no puedes jugar boxeo, y recuerden, espero que Dios siempre esté en su esquina, así como Dios siempre esté en mi esquina. Fuerte abrazo de parte de su servilleta, Ernesto Amador, mejor conocido, como el José José, pero miserias. Un fuerte abrazo, cuídense mucho, gracias raza. El noticiero fue presentado por Seller, The Boxing Showcase, y The Aquino Destinations.